Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están preparados? Porque en esta ocasión vamos a recorrer las calles, callejuelos, callejones, barrios, vecindarios, barriojuelos de Madrid, España. Ajá, eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y recuerde, si usted quiere que yo lo vaya a visitar, mándeme el pasaje de avión, mándeme el hotel y todas las cuestiones para que usted me tenga allá en España como a un rey. Así es, mis amigos. ¡Qué tonteras que digo! Bueno, ¿por qué no vamos para España? Porque de allá viene Alejandro Tanz, una de las que me han solicitado. Se llama Mi Soledad y Yo, y con la invitación para que se suscriba usted al canal, los dejo con esta canción. ¡Gracias! 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 Recuerden, amigos, si usted quiere escuchar las otras reacciones que yo he hecho de Alejandro Sanz, se va a la lista donde dice Playlist, y ahí van a estar todas las canciones de Alejandro Sanz a las que yo he reaccionado en un solo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!